¿Cómo podemos llegar a saber de qué se alimentaba un animal del pasado? Por ejemplo, uno de nuestros ancestros, un homínido del Pleistoceno, ¿qué comía? ¿O podemos llegar a saber, gracias a los huesos de un mamífero fósil, si vivía en un ambiente de sabana o de bosque, o si prefería un hábitat u otro? Normalmente este tipo de inferencias se han hecho, por un lado, en torno al sedimento, la roca en la que se encuentra fosilizado este animal, si tiene restos de plantas, por ejemplo. Por otro lado, en torno a sus dientes, a qué clase de alimento parece que están adaptadas, e incluso en ocasiones a su propia anatomía, si un animal es corredor, si un animal no lo es. Y por supuesto, otra manera de saber, por ejemplo, lo que comían es estudiar sus coprolitos, los excrementos fosilizados. Pero más allá de ver los dientes, su forma, si están desgastados, cómo están desgastados, o por ejemplo, de estudiar los coprolitos, mucho más allá, podemos llegar a tener información de primera mano. Uno de los métodos actuales más potentes, más usados y más fiables para inferir dietas del pasado y que, de alguna manera, también nos está hablando del ambiente que frecuentaban estos animales y en el que vivían, es el estudio de los isótopos estables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gasco, el parozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de las dietas del pasado. ¿Cómo podemos llegar a saber de qué se alimenta un animal que vivió hace miles o millones de años? Como os he adelantado antes, una manera bastante clásica de saber de qué se alimenta un animal es minarle a los dientes. Y es que los dientes están fuertemente influenciados por la dieta para la cual han sido seleccionados. Y es que la morfología de los dientes está muy, muy determinada por el tipo de alimento que procesa o del cual se alimenta este animal. Ya que a través de la selección natural se han ido seleccionando, valga la redundancia, las morfologías dentales que eran más eficientes y permitían a ese animal vivir más tiempo o llegar a reproducirse. Así es como con el paso de millones de años, al ver un diente ya podemos llegar a saber si es de un animal herbívoro o carnívoro. Es más, podemos incluso saberlo al ver el resto de su esqueleto, porque por lo general las dietas es algo que se conserva mucho dentro de los grandes grupos de animales. Y si encontramos un hueso de la pata, por ejemplo, de un artiodáctilo, de un animal del grupo de las gacelas o de las cabras, ya que todos los animales de este grupo son herbívoros, podríamos llegar a afirmar de una manera bastante confiada que se trata de un animal herbívoro. Pero en las últimas décadas han aparecido nuevas metodologías que nos permiten incluso afinar un poquito más. Ya no solo decir si este animal es carnívoro o herbívoro, incluso podemos llegar a sugerir de qué clase de plantas se alimentaba, o incluso en un grupo de animales que tuvieran omnivoría, que se alimentaran de todo tipo de alimentos, cuáles ingerían más carne que otros. Incluso gracias a todos estos datos poder llegar a inferir en qué clase de ambiente vivían. Durante las últimas décadas, el estudio de estos isótopos estables ha revolucionado la manera en la que podemos llegar a reconstruir los paleoecosistemas. Conocer detalles de las redes tróficas del pasado que antes solo podíamos soñar. Esta metodología se ha aplicado a homínidos, a humanos antiguos, pero también se está aplicando, por ejemplo, a la fauna de mamíferos con la que convivieron nuestros ancestros, e incluso se está aplicando en vertebrados mucho más antiguos. Incluso se está empezando a aplicar en dinosaurios. Veamos un ejemplo. En la cuenca de Turcana, en Kenia, un estudio de estos isótopos dentales en los dientes de diferentes miembros de diferentes ejemplares dentro del género Homo, nos han sugerido como con el paso del tiempo, el rango de alimentos que ingerían, sus dietas se fueron ampliando con el paso del tiempo. Por ejemplo, mediante un estudio de los isótopos estables del carbono, los investigadores señalaron un incremento progresivo en el tiempo del consumo de plantas C4, más propias de zonas abiertas o pastizales, frente a plantas C3, que son más típicas de los bosques. Este dato no solo nos está hablando de requerimientos dietéticos o cambios en la dieta de estos homínidos, sino que también nos aporta una información ecológica súper valiosa. Nuestros ancestros estaban saliendo de ambientes boscosos y empezaban también a transitar, a vivir en espacios más abiertos. Veamos otro caso. Por ejemplo, en Europa, con estudios de isótopos estables del nitrógeno. Estos estudios de estos isótopos estables del nitrógeno en huesos de neandertales de nuestros parientes cercanos nos indican que ocuparían un nivel trófico alto, llegando a compararse de alguna manera al nivel trófico que ocuparían otros grandes depredadores. Y que, por lo tanto, algunos grupos de neandertales, al menos algunos grupos, serían grandes depredadores y tendrían una dieta muy carnívora. En otros yacimientos del norte de Eurasia, un estudio de los isótopos estables del oxígeno ha permitido rastrear variaciones estacionales que nos hablan de la disponibilidad de agua y que se puede llegar a relacionar con las migraciones o movimientos de manadas de herbívoros. Pero ¿cómo podemos llegar a saber tanta información, o por lo menos inferir, proponer estas interpretaciones, a partir de fragmentos de dientes o de huesos? Los elementos como el carbono, el nitrógeno o el oxígeno existen en la naturaleza en diferentes, digamos, versiones. Isótopos. Que son átomos de ese mismo elemento porque tienen el mismo número de protones, pero tienen un diferente número de neutrones. Muchos de estos isótopos son estables y no sufren variaciones a lo largo del tiempo. Mientras que otros se desintegran porque son inestables. Y son los que llamamos isótopos radiactivos y tienen otros usos. Por ejemplo, hemos hablado en el pasado de los métodos de radiocarbono o el uso de otros isótopos radiactivos para las dataciones. Pues bien, las diferentes variaciones de isótopos estables también tienen otra utilidad. Como isótopos de estos elementos que son, son incorporados a los cuerpos de los animales a través de la dieta. Y las diferencias en composición entre unos isótopos u otros nos hablan mucho del ambiente, de las condiciones en las que cada uno de estos animales estaba creciendo. Cuando un animal come, incorpora a su cuerpo los isótopos presentes en el alimento que están ingiriendo e incluso en el agua que beben. Estos isótopos, por supuesto, son incorporados al cuerpo de estos animales y pasan a formar parte de sus órganos, pero también de sus dientes o de sus huesos. Como los diferentes grupos de animales, plantas, varían en la proporción de estos isótopos dependiendo de los ambientes o de los climas en los que se desarrollan, esta variación, esta proporción de isótopos nos puede estar hablando del nivel trófico que ocupaban estos animales o del ambiente en el que vivían, dependiendo si miramos un isótopo de un elemento u otro. Y así es como podemos llegar a inferir ciertos datos acerca de la ecología, de qué lugar ocupaban en el ecosistema o en la red trófica, e incluso cuáles podían ser sus alimentos preferidos o los que más consumían. Algunos de los isótopos estables más usados son, por ejemplo, los isótopos estables del carbono, sobre todo para diferenciar si un animal herbívoro se alimentaba más de plantas C3 o C4, o en el caso de un carnívoro, si sus presas se alimentaban más de C3 o C4. Y esto está directamente relacionado con el ambiente ecológico, con las condiciones, con el tipo de ecosistema en el que vivían. Por otro lado, los isótopos estables del nitrógeno nos hablan del lugar en la cadena trófica que ocupaban, y se considera que cuanto mayor es este dato, mayor consumo de carne y por lo tanto tendrían más de depredador. Normalmente también se estudian los isótopos estables del oxígeno y normalmente nos están hablando del agua que ingerían estos animales, pudiendo llegar a relacionarse con el clima o la geografía. Pero se usan muchos más, por supuesto, como por ejemplo también se han hecho estudios usando isótopos estables del estroncio. Y es que este método usos tiene muchos. En estudios de prehistoria más reciente y en arqueología se han usado estos estudios de isótopos estables, por ejemplo, para detectar en qué momentos algunas poblaciones humanas empezaron a depender más del maíz. Observando los cambios en la composición de isótopos estables del carbono en sus esqueletos, se ha podido llegar a identificar migraciones, como por ejemplo se han hecho estudios de isótopos estables en Otsi, en el famoso hombre del hielo. Se ha podido llegar a estudiar esta firma isotópica en individuos enterrados en un mismo yacimiento y ver si procedían de lugares diferentes, de lo cual se pueden inferir incluso relaciones sociales. En paleontología estos usos han ido más derivados a la reconstrucción paleoecológica de algunos ecosistemas. Por ejemplo, el estudio de algunos ecosistemas del mioceno o del plistoceno ha avanzado muchísimo desde que se usan estas metodologías para llegar a inferir en qué clase de ambiente vivían estos animales. Comparando los datos que nos dicen los isótopos del carbono de los herbívoros y de los carnívoros, cruzando estos datos con lo que encontramos en el propio yacimiento, e incluso llegar a estudiar las redes tróficas dentro de estos ecosistemas, gracias por ejemplo a los isótopos estables del nitrógeno. Incluso se está empezando a usar esta metodología para llegar a estudiar si por ejemplo durante el Mesozoico algunos dinosaurios realizaban migraciones o si se quedaban en un mismo espacio, en un mismo lugar durante toda su vida. Por ejemplo, en el caso de algunos dinosaurios que vivían en zonas ya circumpolares, si cuando llegaban los fríos, y era por lo tanto un frío mucho más intenso, se quedaban allí porque podían soportar estas condiciones o si migraban, digamos, a zonas más cálidas. Pero por supuesto también hay problemas con esta metodología. Estos tejidos óseos tienen que estar muy bien conservados. Las cantidades en estos isótopos pueden haber sido alteradas por miles de procesos durante la fosilización. En ocasiones, algunos huesos de los más recientes también conservan por ejemplo restos de colágeno, que son muy útiles, por ejemplo, para el estudio de los isótopos estables del nitrógeno. Pero esto no siempre se conserva. Hay que estudiar muy bien el proceso de fosilización, la tafonomía de los yacimientos para poder llegar a saber qué clase de metodologías podemos aplicar con más o menos fiabilidad. Y por ejemplo, cualquier resto óseo tampoco sirve. La mayoría de veces se recurre más al esmalte, por ser el tejido más duro del cuerpo de un vertebrado, es el más resistente y en el que menos alteración puede haber habido. Y por supuesto, estos datos también tienen que ser estudiados de manera integrada, cruzando datos constantemente, para sacar interpretaciones que sean lo más correctas posible y que necesiten de la mínima especulación. Total, como os podéis imaginar, el estudio de estos isótopos estables, tanto del oxígeno como del carbono o del nitrógeno, han abierto un gran abanico de posibilidades en estudios del pasado. Y nos están cambiando completamente la manera de interpretar y de extraer información acerca de estos ecosistemas que ya no tenemos hoy en día. Pudiendo llegar a inferir algunos datos de sus relaciones tróficas o de su alimentación, que hasta hace unos años solo podíamos soñar e imaginar. ¿Qué te parece? Si te interesan estos temas, estás de enhorabuena porque estamos preparando gran cantidad de vídeos de temáticas muy parecidas. Ya lo sabes, para no perderte ningún detalle de lo que estamos preparando, primero, suscríbete al canal si no lo estabas todavía. En segundo lugar, dale al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Ya sabes, también nos ayudas muchísimo siempre si nos das un like y si comentas aquí abajo en la sección de comentarios. Te animamos también a que te pases por las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando te dejes caer por nuestra página web donde tenemos toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.